...nuevo y exclusivo del... ...el que te suelta la música bacana y sin agüero... ...barrandero... ...el que te suelta la música... ¡El, el, 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 el! ¡Otro va a admitir! ¡Otro va a admitir! ¡El, yo! ...todo un negro rumbero... ...por eso soy... ...el famoso barrandero... ...el que te suelta la música bacana y sin agüero... ...y cuando estoy con ustedes... ...me siento todo un negro rumbero... ...por eso soy... ...el famoso barrandero... ...el, el, el... ...el, el, el, el... ¡Otro va a admitir! ¡Otro va a admitir! ...por eso... ...búga, gata... ...dantilla, plays... ...ja ja... ...maca, pum, macam, pum... ...el, el, el, el... ...pinta, gata... ...buga, buga, buga, buga... ...el, el, 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 elyo... ...el, el, 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 el... ¡Otro va a admitir! ¡Corran! ¡Corran! Tgel ano... Yo... Le... Ya porque todo sucede en la historia de Joan Ya porque todo sucede en la historia de Joan ¡Ven! 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 ¡Ven Suelta, suelta la música bacana para que la gente goce con gana Con el barranqueo Con el barranqueo, vengan a ayudar Y saca de dinero que le tienen a robar Y saca de dinero que le tienen a robar ¡Bueno! ¡Uga! ¡Ganda! ¡Pisa! ¡Aquí la fe! ¡Pisa! ¡Pura! ¡Uga! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Mmm! ¡Bueno, Joan! ¡Ni tu gato, claro! ¡Ni tu nuca, ruca! ¡Mmm! ¡Cisa! ¡Rrrrrrrrrrr! ¡Oh! ¡A la cosa, sí! ¡A la cosa, please! ¡Como! ¡Cisa! ¡Como! Bueno, Catalina Bambam, Cartagena de India Están escuchando todos ustedes Pura música nuevecita y exclusiva de Vista Esparlanda Con todo, ¿sabes? Y este es otro de los exclusivos de Vista Esparlanda El Joan, ¿ya vas a ver? El Joan, para la gente del barrio chino La gente festiva La gente original, la gente de La Quinta La gente de Tacón La gente de Arjona La gente de Pasacaballo Que se acabe el miedo que le tienen al Joao Que se acabe el miedo que le tienen a Joao El marrante, el que le suelta, la música bacana y su mamero Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro frutero Por eso hoy, el espadro, el espadro, el barriero Acierto, venga Corra, corra, corra la curva Corra, corra, corra la curva Recove, recove, recove el joven Recove, recove, recove el joven Cortar, corra la curva Cortar, corra la curva Escucha a la iglesia Cortar, corra la curva Cortar, corra, corra, corra la curva No te no valga ¡Es también! ¡Es también! ¡Es también! ¡Es también! ¡Es también! Lichty la placa ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¡Es mejor!